Y vaya esta nueva reacción para Don Velo Flores, Don Leonardo Ramírez y Don Corral del Velo Compita Ánimo nomás viejo, échale, échale Desde Ote a Roma de los Estados Unidos, fue el lugar donde importaron esta alastrana Con Velo Flores, Don Leonardo Ramírez, sabían que la yegua sería una campeona La ilusión sería llamada en los carriles, y del país fue la yegua más corredora Su debut fue corriendo con el barrilito, allá en Quillón en la cancha de la frontera Después ganó a la camila y terrorista, se consagró como la reina de la recta Vaya en el salto, la coluna es toda en juego, para ver quién sería la hembra más que quiera Y esto se baila de cerco a cerco viejo Para todos mis carreristas que llevan este deporte la sangre, mi hijo Sebastián El Vembras, el cuerpo de mi hermano La emperatriz venía con fama de ligera Saltón en la ja fue donde ocurrió esta historia Saltando firme la ilusión tomó la punta Y en esa meta ganó cubierta de gloria Allá en Los Ángeles yo muy bien lo recuerdo Rocky Mardones y el toco la caminaba Le ganó al conde y también al desconocido Leandro Garcés aquella puta levantaba Nadie pensó que disputando una carrera Allá en el salto, la ilusión los dejaría Desconocido y también el conquistador A esta gran yegua despedida le daría Ganándole a los dos caballos en la meta Poco después su corazón se pararía Con gran tristeza yo te canto noble vida Y un gran pesar es lo que siento recordarte En tu corral se te ovaciona día a día Y será ella el gran legado que dejaste Sigue corriendo tus carreras en el cielo Que acá en la tierra nadie logrará olvidarte ¡Gracias!